Hola chicos y chicas de mi página y de la flor de Bach, los amigos, ¿ya? Vamos a ver, les traigo la última flor de Bach, la número 38, que es Willow. Y a ver, ¿quién necesita a Willow? Ay, ¿por qué todo me pasa a mí? ¡Todo me pasa a mí! Ay, de verdad, pobre de mí. Ay, me doy yo misma pena, ¿eh? Soy tan desgraciada. No, ay, no, todos me hacen mal, ¿eh? Todos están conspirando para hacerme mal a mí. Todos. Es como que si desde el que venden la panadería hasta la señora que viene aquí a ayudarle a mi esposa en la casa, es como que si todo está en una conspiración en contra mí. Todos quieren lo peor para mí. Ay, es que yo soy el pobrecito, la pobrecita, ¿no? Es que no, ay, no sé por qué, ¿ah? Y no puedo perdonar. No puedo perdonar. Si alguien me hizo algo en la vida, no, yo no perdono. No puedo perdonar. No perdono. No. ¿Cómo pudieron herirme a mí? ¿Cómo pudieron hacerme eso a mí? No puedo perdonar. No puedo. Yo soy una víctima. Una víctima soy. No tengo el poder sobre mi vida. Nunca lo tuve. Nunca lo he tenido. Nunca voy a tener el poder sobre mi vida, ¿no? No. La responsabilidad de mi vida la dejo mejor en las manos de otros. Sí. Eso es lo que hago. Bueno, y me han dicho que tome Willow, porque a lo mejor eso puede hacer cambiar mi manera de pensar y que tome la responsabilidad de mi vida, pero... No. No, necesito. ¿Para qué? Si yo estoy tan bien en este sentirme así como la víctima, ¿no? ¿Ya? Uh-huh. ¿Ya? Bien. 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 Gracias.